ah 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 es día de San Valentín, déjame poner algo de recitación de que me puso ahora un pantalón negro, le cambió un poquito para que no se viera igual y entonces voy a ir a hacer tacos de desayuno para Juan y para una gente que tengo que vender y para mi hijo que irá a dejarlo y luego tengo que ir a recoger a los niños y cambiarlos y tenerlos listos pegamos ya con su mami y luego voy a regresar y voy otra vez para cambiarlos pegamos a la feria ah tengo un día a la India, hoy va a ser un día súper ocupado y no, but tenemos que echarle ganas, tenemos que echarle ganas y tenemos que no poner tanta atención del cancio que tenemos voy a ir adelante a las tres y media de la mañana, eso es ahí, está difícil, you know, está difícil pero tenemos que, tenemos que hacer lo que más conces por nuestra familia, aunque a veces quisiera uno salir gritando y no ser nadie y si no voy ya hasta aquí llevo basta, pero no podemos y no, así es la vida, o sea, vamos a darle y ahorita un ratito nos vemos feliz día de esta mañana y después se la pasen bien estoy hoy y tienen su marido, les den, no sé, es un buen regalo, tiene un regalo con mucho mucho amor y yo sí le compré un regalo a Juan, te lo enseño de verdad, es un perfume y dos bolsas de chocolate solamente y y miren, ese es el regalo de Juan, es solamente unos chocolates, un perfume y otros chocolates esos son sus chocolates favoritos, feliz San Valentín Juan, y es esta bolsita, ya se le salió el de este miren, él le hizo unas quesadillas a Yancy voy a llevar, aquí son los tacos para mi hijo y llevo unos para mi nuera en la bolsa donde echamos todo lo que vamos para aquí, van los de mi nueva y ya, ahora vamos a Yancy y se va a terminar de arreglar y ahorita regreso por ellos ok, ya llegamos al hospital, está así nos dice, say hi Ariella say hi mira el outfit de Ariella say hi no puede entrar, pero yo creo que no pero ahí está Ariella don't touch your baby y es ya ya vamos a ir a ver a Louie, por fin llegamos, son como a 8.40, I think deja mami come on baby ok, 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 we got to save one for now we are talking so long ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woo, ¡thank you! ¡Gracias! ¡Hapy Valentine's Day! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La otra parte. Oh, se va a tener cuidado. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bye! ¡Oh, the watch! todo el trabajo todo el trabajo la última chemo no 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 creo que un ¿Puedo hacer una? Sí. Ok. Aquí está. Turn them around. Take them around that one. Take them around. Over and over the way. Right here. Oh, there's two. ¿Verdad? 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 No, ¿qué? Ok, ya vamos ron un poco atrás a la casa. Desgrabé nomás un poquitito allí con Louie. Está bien bonita. ¿Verdad? Ya está es como Zampi. Ya no es como es Zampi. Ya vamos manejando para atrás. Aquí andan como arreglando como el puente. Pero, ya el viernes ya se viene Louie Louie ya en la tarde. Lo van a dejar que ya va a regresar a casa. Y dice ella que le dan dos quimos al día. Pero, es que está bien con el tratamiento. Está como sin nada. Y se anda como si anda juegue, juegue. Y no riéndose, comiendo. Está bien. Está... Está... Como les diré. Como les diré. Like, el chemo no lo está afectando. Como pensaban los doctores. So, y no. Está bueno. Ok. Ya regresamos del hospital. Vino y me cambié. Porque no vamos a ir a la feria. Solo me puse esta blusa, un pant y esta pleno. Porque si está un poco fresco afuera. Estaba haciendo frío en la mañana ya. Y allá está. Ya no sé si lo venía. Ahí. Ahí. Ahí está, Ariela. Ya nos vamos a ir. Sí. Nos voy a cambiar su paña a Ariela. Y luego nos vamos a ir. Ahí sí, vamos a ir por Yusin. Y luego vamos a ir a recoger a la escuela. Y luego nos vamos a la feria. Estoy súper cansada. Ah, cuando íbamos a ir al hospital. Estaban los mismos Securities que trajo en el otro día que fuimos el lunes. Y dijo. Oh, le dijo él al otro. Oh, esa es la misma del otro día. Dicen la que. La que dijimos que no. No es posible que sea una abuela. Y le digo. Ya algo. Ya tengo siete. Y me dice el señor. Y me dice. Sí. Ah, yo también tengo siete. Espero no me miro como tú. Me llevo risa. But, ah. Yo no sé si les platiqué en el otro. En el otro video. Cuando fuimos al hospital con Louie. Estaba un señor que. Como que yo. Ah. Yo creo que no les platiqué. Porque ese. El día que les dejé lo de Louie. Les dejé nomás como pedacitos. Pero si no les platiqué. Les voy a platicar de hola. O sea. Había un señor. Que saludó a Ariella. Ya es bien. Al principio. Yo no pensé nada malo. Que cualquier. Cualquier persona saluda. Y no nos salude. Ya. Right. No es nada malo que te salude. No. Pero el señor se quedaba viendo para atrás. Así. Como y nomás a Ariella. Como una mirada. Como la verdad. Como desesperadora. Ok. Um. Yo le dije a mi nuera. Le dije a mi hijo. Y no. Es la cosa más rara. You know. Ya quedó. El señor trabaja ahí en el hospital. Entonces. Hoy que fuimos a ver al señor otra vez. Lo encontramos otra vez. Y no estamos. No estamos en la misma parte. Vamos en otra parte. Y. Se nos quedaba bien. O no. A mí no. A Ariella. Me quedaba viendo a Ariella. O sea. En la. Eso está raro. Yo no sé. Ustedes. Yo pongo atención a todo eso. Soy bien así como. Siempre he sido bien cuidadosa de mis hijos. Y en la. Tengo esa cosa. Como que siempre más estoy. Como que yo no confío en nadie. Soy bien desconfiada. Así. Como no confío en nadie. Y. Hoy estaba el señor otra vez. Y le dije. El hija de mi nuera. No dejes el bebé solo. Nada en el mundo dejes el bebé solo. Y dice. No. Lo bueno que no está conectado al IV. Dice. Entonces. Cuando yo voy. Él puede ir conmigo. Lo pongo en el carrito. Y luego. Me lo llevo conmigo en el carrito. Le dijo. Le dije. Porque la verdad. Y ese señor. Como que me dio mala. Mala. Como que no. No sé. Algo de él. No está bien. Y no sé si decir algo en el hospital. O dejarlo así. Porque siento como que. Maybe. Van a hacer esta pinche. Y dejarlo acá. No sé. Algo no. No está bien. Y lo traje a un hospital de niños. Eso es lo peor de todo. Bueno. No podemos hacer nada. Entonces. Como digo. Ahorita vamos a. A ir ya. Hoy si me puse pestañas. No se ven mucho. Si. Casi no. No me las pongo porque. I don't know. Especialmente no me usan como grandes. Siento que no están tan muy grandes. Más que me tengo que arreglar arriba el maquillaje. Porque si. Esas me las regaló. Yancey. De que yo no soy de usarlas. Yancey me las regaló. Entonces. Por eso las voy a usar. Big fans. Pero como me manché con la pegadura. No sé si con eso me lo voy a poder quitar. No. Casi nunca me manchó. No. Oh. Ayer. No molesta tu hermana. ¿Qué hace? Leave her alone baby. Hey. No se más pelean. Ariel. Leave him alone. Tu. Ariel. Ya quedó bien. Ella no quiere que ayer la moleste. Pero ella la molesta a él. Entonces. Es lo mismo. En la mañana no me planché el peón. Me lo puse así como. Cuando salí de bañarme. Y ahorita sí me lo planché. Pero siento como que le eché mucho aceite. Aquí sé como grasoso. No se ve grasoso. Oh no. Pero. Nos vamos. Ok. Hey. That's not how you act. Say sorry. Say. Bye. 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 Mira. Y si me regaló un ravo pa día. Dele amor y la amistad. Está bonito. Bueno, pues aquí ya habíamos llegado a la feria Les voy a decir un voiceover porque creo que no les platico en toda esta parte Creo que nomás estoy grabando partes No voy a sacar el ruido de atrás porque creo que no hay mucho ruido, no sé Ojalá y no esté hablando la inglesa Más que dicho que el ruido Escuchen lo que estoy platicando Bueno, pues aquí ya habíamos llegado a la feria Solamente fuimos a comer y a jugar juegos Esta vez sí no fuimos a, como se dice, no fuimos a pasear Solamente fuimos a comer y a jugar juegos Entonces, Yancy y ayer jugaron uno que otro juego Yancy y ayer jugó muchos juegos Yancy jugó uno que otro Casi nomás íbamos a comer y a caminar un rato Yancy fue de los animales ahorita por ahí Está grabado en mi hogar, está temprano cuando estoy grabando este voiceover Hoy ya estamos a jueves cuando estoy haciendo el voiceover Y ya, estoy cansada, estoy cansada de toda la semana de tanto trabajar No, 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 no Aquí hay un mariachi Y un mariachi estaba cantando Pero estaban viendo cuando estábamos nosotros Y Yancy estaba sacando un forte y se volteaba Yo creo que no querían salir en la cámara Yo no sé Y, ahm, mira, iba a hacer, iba a hacer comiéndose su pizza Yancy con sus pros y papas Cada cosa que agarramos Aquí nos compramos una bebida Y no, hay que tomarnos una bebida de vez en cuando Aquí el señor estaba, ahm, a veces voy a adivinar mi edad Él aportaba mi edad en un papel y luego ya le decíamos mi edad Y él me dijo que 26, creo Y tengo 44 Y Justin lo hizo por su peso Y así lo hizo por su peso Y él no adivinó ni ¿Vale? ¿Vale? Yo le agarré una besa a Vivian ¿Cuánto eres? ¿Cuánto eres? ¿Cuánto? 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 Pero como les digo que todo lo que agarramos de comer Lo compartíamos con todos Pues no hay forma de que yo me pueda comer Como el funnel cake todo sola Y luego comerme sola Un plato de papas con pollo No podíamos No había Siquiera para mí no hay forma Yo no como así Si estoy gordita No estoy flaca Pero no como así Yo no sé por qué estoy gorda ¿Ok? Solo que hacíamos Todo lo que compramos Lo compartíamos Y menos la bebida La bebida fue las tomadas cada vez en su bebida Pero la comida El que quería agarrar Agarraba y comía El que quería comer De lo que tenía el otro Entonces Así le hicimos Y luego ya en la noche Compramos birkin Y fue lo que cenaron ellos Pero yo así no con mi birkin Yo llegué y me hice un taco de frijoles con queso Porque se me había atajado en la mañana Cuando hice el palonche Y me había atajado frijoles Entonces dije No voy a lo que voy a comer llegando No a mí lo de la calle Que no se me antoja Y mira aquí estamos ya con los animalitos Yo no sé si les grabé Si les grabé que se va a ver Pero no sé No sé No creo Así les dio comida A principio les tenía miedo Pero allá después Sí Sí dejó que comieran Está ya así con los niños Con las cebras Ah sí Mira A uno se quería comer todo lo así Ahí están así con sus nachos A ver unos tacos No estaban muertos La mera vez La birria era de chimus Yo no sé cómo como birria Pero no Acá que digamos que rico rico Pero aquí está Así es jugando más juegos Así es Así a él le encanta jugar los juegos Yosini Y Yansi dice que lo tengo bien chiqueado Porque él piensa que yo estoy rica Y yo no les digo nada Y yo pues cuando juego quería jugar Yo lo dejaba jugar Pero yo nomás le dejaba jugar juegos Que yo sabía Que él podía Como ganarle algo Porque tampoco No dice Ay vete a jugar aquel juego Que yo sé Que es para el niño grande Entonces Para una persona Un adulto Entonces yo no lo dejaba Pero si era un juego chiquito Así fue un niño chiquito Si lo dejaba Pero La pasamos La pasamos bien Y una Ay que es entre yo Quiero más No más nada Vamos yo Yusin Mengiel Ayer Y Ariela Y Yansi Mi otra hija Que les digo Desde aquel día Lo de la comida Del beco No siento que está molesta Ella iba a ir con nosotros Y después dijo Que no que iba a ir con su marido Entonces Pues mi modo A mí no puedo hacer nada Oh esa manzana Estaba tan rica A ver si Con su Cotton Candy Y esos Oreos También estaban Súper ricos Y aquí pues ya Ya terminó la noche Ya nos vamos Y la pasamos bien Y aquí pues ya A veces nos fuimos A Birkin Y ahora si Está que no aguanta El sueño Y aquí Juan Me dio Mi San Valentín Eso fue lo que agarré Y todavía se cree El chistoso So whatever No me regaló 200 para comprar roca Porque sabe que Yo en Sheen Con 200 Compro mucho Es un agarrao Pero feliz San Valentín A todos Y nos vemos En otro video Se cuida Se aporta bien Que me invitan A este otro video Bye